Nos visita hoy Luis Garay, que viene bicicleteando por el país, en favor de la campaña nacional, en favor de la ley para la fibrosis quística. Lo primero que te voy a preguntar es que me cuentes qué es la fibrosis quística. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, no es contagiosa, tiene tratamiento, no tiene cura la enfermedad. Estamos dentro del rango del promedio de vida entre los 25 y 30 años, cuando se accede a la medicación y a los tratamientos. Es una enfermedad, para que se entienda, las células del cuerpo no producen agua, de estos chicos, y su aparato digestivo no asimila las grasas. Entonces, desde que nacen estos chicos, hoy en día con el tema de la pesquisa neonatal, esa gotita de sangre que se saca del talón del pie, a partir del año 2002 se incorporó la fibrosis quística como enfermedad, que en esa ventana, en los primeros días, 10 días de nacimiento del bebé, se puede descubrir la fibrosis quística. Si el laboratorio da positivo, el médico le tiene que avisar a los padres que se debe realizar el test del sudor, o un estudio genético que es para ver los niveles de sal. Estos chiquitos tienen mucho nivel de sal muy alto, que a la vista no es visible, pero sí con un estudio especial, se detecta la fibrosis quística, y de ahí tienen que empezar con el tratamiento. El tratamiento se basa en nebulizaciones dos o tres veces al día para tratar de mantener los pulmones limpios de esa mucosidad, que nosotros normalmente, yo siempre digo, cuando nos resfriamos, automáticamente empezamos a producir una secreción que las despedimos. A estos chicos no, se les pega en los pulmones. Entonces esa secreción hay que tratar de sacarla para que no se alojen bacterias. Y por otro lado, en la parte digestiva, al no asimilar las grasas, necesitan tomar unas enzimas, que son unas enzimas para que asimilen las proteínas, las grasas, y tener un desarrollo normal, no es cierto, físico. Ahora, el tema es que en este momento, al no haber ley nacional, los tratamientos se están haciendo muy difíciles en lo que es el país y el interior del país, porque no se accede fácilmente a la medicación. Perdóname, estamos hablando entonces, primero que es una enfermedad hereditaria, y que se detecta en los primeros años, en los primeros meses. En los primeros 10 días de vida se puede detectar. Que no es una enfermedad de las más comunes, es una enfermedad de las raras. Y que en general, digamos, la expectativa de vida, sobre todo de niños y jóvenes, ¿de cuánto estamos hablando? Y puede llegar a los 25 años con buena calidad de vida. Y estamos hablando de que no es un medicamento lo que se necesita, sino es un conjunto de cosas, digamos. Y en este momento, digamos, las obras sociales, ¿qué pasa con eso? Las obras sociales, su gran mayoría, cubren los medicamentos, el tratamiento. El tema es que a veces por ahí acceden a medicamentos más caros. Y normalmente los padres tienen que recubrir ámparos legales. Hay que decir que, bueno, en el año 2015, cuando este gobierno modifica la ley de discapacidad, a estos chicos se los quiso sacar de la ley de discapacidad y poder ponerlos como pacientes discapacitantes. Es como que los grupos de discapacidad necesitan ver algún daño para garantizarle el certificado de discapacidad. Que eso es difícil de entender porque estos chicos ya nacen enfermos y a medida que avanza el tiempo no mejora la enfermedad, sino que se sostiene muchas veces, los padres la sostienen, la enfermedad, con los carnés de discapacidad que con eso les permite pelear la medicación. Y por otro lado, está el grupo que está sin obra social, que es la gran mayoría del país, y que están dentro de un plan nacional que se llama Incluir Salud, que es un desastre. El plan Incluir Salud no está funcionando. No está funcionando. Le dan la mitad de la medicación, o no se la dan, o le dicen vení de acá 20 días y van a los 20 días y le dan la mitad. Estos chicos tienen un tratamiento continuo de vitamina, leches especiales con muchas proteínas. Porque están expuestos a una infección. Claro, a medida que esa mucosidad se va alojando y no se saca, empiezan a alojar bacterias que son muy nocivas para los pulmones. Y ahí empiezan con la complicación de que los pulmones ya van disminuyendo su compacidad de oxígeno que tienen. Y es un daño que es irreversible. No quiere decir que el chico una vez que estuvo sin la medicación, un par de días, el pulmón sufre daño. Por más que vos le vuelvas a dar la medicación, a ese chico ya le queda un daño físico, que es una enfermedad visceral, el daño va por dentro, no se manifiesta por fuera muchas veces. El va dañando los pulmones, el páncreas, el hígado, el aparato digestivo. Hay chiquitos que tienen complicaciones de que se les cierran los intestinos y tienen que recurrir a cirugías. ¿Me entendés? Que eso son varias cirugías. Es muy doloroso. ¿Ah? Es doloroso. Es doloroso, sí. Me imagino que las operaciones intestinales son bastantes. Por eso nosotros estamos luchando por el tema de la ley, para que todo el país, todos los chicos accedan a la medicación. Yo siempre digo, yo vengo de los años 80 con este problema, cuando tuve mi segunda hija, después de un año y medio de deambular por el país, por el país, por Córdoba, en hospitales, clínicas privadas, hospitales, públicos, nadie le encontraba la enfermedad. La trataban por bronquitis, por neumonía, llegaron a decir que era tuberculosis, todos los estudios que le hacían daban negativos, hasta que 10 días antes de que falleciera, en aquella época, el año 82, 83, que falleció 83, no había narin, casi todavía no se conocían los narin para los chiquitos. Los ponían en cárpitas de oxígeno. Bueno, ella ya estaba con oxígeno, esta enfermedad los desnutre al no asimilar las grasas, bajan las defensas a casi cero, en cárpita de oxígeno le hacen el test del sudor este, y ahí dio positiva. Pero ya su cuerpo estaba muy deteriorado para poderla tratar y a los 10 días falleció. O sea que vos no sos médico, pero atravesaste con el cuerpo y con el alma esta situación. Claro, uno en la vida, viste, esa época cuando era uno joven, que proyectaba una vida y un futuro con muchos hijos. Te viene otro hijo por el año 84, porque mi exmujer cayó en un cuadro depresivo, Miriam, y consultando con un médico, Miriam, me dice, acá tenés una opción, o perdés tu esposa o tenés otro hijo enfermo. Y nos arriesgamos por el hijo, que en esa época, allá por el año 84, cuando te dan el resultado del test positivo, te decían que iba a vivir tres años. Vos venías de una pérdida de una hija, con 24 años es muy difícil llevar un féretro de un hijo a la tumba, y venía la muerte de nuevo, a golpearte la puerta. Y yo dije, no, no se me va a ir, no se me va a ir a los tres años. Y ahí es donde uno empieza a luchear, luchear por la vida de los hijos. Mi hijo llegó a los 25 años. Haciendo a los 25 años se me fue. Y muchas veces yo digo con la dicha, porque a veces estos chicos se van con un aparato, intubado, con oxígeno, con un aparato que lo hacen respirar. O sea, mi hijo, segundos antes de partir, con un aparato en su cara, se levantó el aparato, me dijo, te quiero, chao, cerró los ojos con mi brazo. Y así se fue. Entonces de ahí, ese dolor lo transformamos en, siempre dije, en lucha. En lucha. Porque vos sos trabajador del Estado también. Que perdí el trabajo. Y perdí el trabajo en su momento, pero a su vez también sabés lo que es el tema de luchar. Sí, sí, sí. Y luchar organizadamente. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí empezaste... Empezamos una lucha en Córdoba, donde en el año 2010 creé una asociación de padres, juntando casi cerca de 50 padres ahí en Córdoba, capital, con la gente del interior. Y bueno, me fui presidente de esa asociación durante casi seis años, pero lamentablemente, la enfermedad es muy dura. A medida que fue pasando el tiempo y los padres perdieron sus hijos, fueron abandonando la asociación. Y bueno, llegó un momento que ahí me quedó la tesorera, la secretaria, que la secretaria tenía un hijo, la tesorera era la hermana. Al poco tiempo falleció la hermana en la tesorera y bueno, al mes me dijo Luis, yo abandono porque no puedo salir. O sea, siempre son familiares con la misma situación y con la misma perspectiva. O sea, es una enfermedad que no tiene cura y con una expectativa de vida cerrada. Exacto. Pero bueno, seguiste adelante, digamos. después me incorporé a un grupo nacional de WhatsApp, donde hoy en día se ha hecho, siempre digo, después de 30 años, 40 años que tuve esta enfermedad en el país, siempre fue llevada adelante por un grupo de asociaciones que hay en el país. Yo siempre digo, son 10 asociaciones, de las cuales, de las 10, 6 están trabajando a favor de la ley, a favor de juntar firmas, planillas, ¿me entiendes? Hay otras cuatro que no, que no están a favor de eso. Y yo siempre digo, hicieron, durante muchos años, hicieron muchas cosas por la fibrosis quística, pero hoy en día son 23 provincias que hay, ¿no es cierto?, chicos enfermos. Desde Tierra del Fuego hasta la Queaca hay chicos con fibrosis quística, ¿me entiendes? Sí, perdóname, en los gobiernos, digamos, en los ministerios de salud y todo esto, digamos, si no hay una ley, ¿hay respuesta? No, no, es el batallar de... Venía más o menos bien la enfermedad encaminada hasta el 2015, donde ahí, este gobierno nacional cambia por decreto la ley de discapacidad, la desaparición del Ministerio de Salud, yo siempre digo, fue un hecatombe para abajo, y que siempre los más perjudicados son los que menos tienen. Y lamentablemente, en esta enfermedad, muchos padres dicen, es costoso. Para mí, en la salud no hay costo, hay inversión y prevención. Porque si estos chicos acceden a la medicación y a los tratamientos desde que nacen, ahora con el tema de la pesquisa neonatal, estos chicos van desarrollándose bien sin internaciones complicadas. Cara es la enfermedad cuando vos tenés que tener un chico un año, seis meses, cinco meses en una terapia para sacarlo adelante. Ahí es costosa la enfermedad. Ahora, si vos le permitís a los padres y a estos pacientes acceder a la medicación que necesitan, estos chicos van creciendo bien. Van creciendo bien porque hay provincia, una provincia en especial que es Mendoza, que tiene un programa provincial de salud de fibrosis quística, sustentado y presupuestado con plata de la lotería de Mendoza. Ese programa existe del año 2003. Estos chicos necesitan grupos interdisciplinarios de atención en la parte pediátrica y ahora en la parte adulta. Una enfermedad pediátrica dejó de ser pediátrica pasó a los adultos. Están los dos grupos formados que son neumonólogos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, pediatras. Esos grupos interseplanarios trabajan en conjunto para llevarlo adelante a estos chicos. En Mendoza va muy bien ese programa, muy bien. Hace poquitos días se aprobó en Tucumán otro programa provincial después que pasamos por Tucumán. Tucumán hacía tres años que tenía trabo al proyecto de ley. Le comentamos lo de Mendoza, le pasamos, copiaron. Hace poquitos días me avisaron los papis de Tucumán que por haber pasado por esa provincia los chicos de Tucumán tienen un programa provincial de la enfermedad. A esto me gustaría que te refieras un poco, digamos. estamos en una campaña por la ley de fibrosis quística pero vos en un momento te animaste a salir a recorrer las provincias. Contame esa experiencia. Y bueno, eso fue algo siempre digo dentro de lo que a uno lo hago al pie de la vida y siempre digo una locura que la instale en enero de este año conversando con un abuelo viendo que el proyecto no se movía que estaba trabajando en la Comisión de Salud bueno ahí decidí por una de las iniciativas populares que tiene la Constitución Nacional juntando un millón de firmas obliga a los diputados que estos proyectos tomen el Estado parlamentario. Lo consulté con este abuelo de Casilda Santa Fe Jorge Preserut que es un abuelo que está muy involucrado en la lucha por esta enfermedad con su nieta me dice pero a vos te parece tenés 59 años vos estás loco me dice no Jorge le digo vamos a perder un año dos años más tenemos que hacer alguna movida aclarar esto digamos que la ley tomó Estado parlamentario el año pasado en el 2018 y todavía tiene Estado parlamentario hasta ahora diciembre está trabada pero si hay una campaña que me estás contando que empezó ahí bueno tuvimos esa suerte yo siempre digo este abuelo se comunicó es muy amigo del ex técnico de la Selección Nacional Jorge Sampaoli que Sampaoli siempre ha colaborado con estos chicos con fibrosis quística automáticamente se puso a disposición nos donó la bici parte de la indumentaria en marzo de este año yo pasé el presupuesto de lo que me necesitaba a fin de marzo me llamó la hija mira está todo ya pago anda a buscar lo que te hace falta el primer día de abril me llegó la bici una bici para ruta diseñadamente y bueno nos pusimos a practicar a volver a climate el cuerpo no es cierto día poquito y bueno el 13 de mayo que fue el aniversario del fallecimiento de mi hija Nadia decidí salir por el país y recorrer el país con una expectativa que a medida que uno ha ido recorriendo el país me ha ido cada vez superando más porque no esperabas no, no, no los recibimientos que he tenido han sido impresionantes la ruta fue la ruta yo la diseñé más o menos el recorrido después acá en Capital hay un grupo de padres que hace muchos años que están trabajando con este tema son unos papás que siempre han estado luchando solo porque acá está la principal asociación que es FIPAN de fibrosis quística que siempre estuvo en contra de esto un grupo de padres encabezados por Silvina que es una de las mamás muy luchadora también ella perdió un bebé con fibrosis quística y bueno esta mamá con Jorge y me cerruti fueron organizando me cambiaron un poquito el itinerario que yo había hecho por el peligro de la ruta se encargaron de organizar todo lo que es la cruzada donde yo voy llegando me están esperando los padres para hospedarme o por ahí me hospedan en casa de familia o me llevan a hoteles así me entende siempre están colaborando se fue haciendo una cadena nacional de padres que hoy en día estoy orgulloso se hizo una familia de 23 provincias todo el país está unido en esta lucha esa lucha que venían llevando los padres solos de Buenos Aires están ahora todo el país acoplado a eso ¿cuántas provincias ahora? y bueno menos tierra al fuego Santa Cruz y Chubú la demás todas a todas le recorre bien y si tramo siempre digo a medida que vos vas pasando así lugares conociendo gente antes de salir de Córdoba y hay un pueblito que se llama Reducción un pueblito que me habían dicho que no llegaba a los mil habitantes ahí estaba una una chica Débora Corral que su hermano hacía poquitos meses que había fallecido acá en Buenos Aires en Capital esperando la donación de órganos que no le llegó pero esta hermana siguió en la lucha organizó una movida grande lo que es Río Cuarto Reducción ahí y bueno llegamos un día a las 3 de la tarde que fue una de las primeras sorpresas grandes que tuve porque 3 de la tarde un pueblito un bulevar de tierra me decían te esperan en la plaza bueno ¿y quién me va a esperar a las 3 de la tarde en la plaza? a la hora de la siesta a la hora de la siesta más en un pueblo bueno la cosa es que llegué a una plaza así cuando giro hacia la derecha había 300 400 personas esperando chicos con globo de jardines de infantes esas cosas viste no te podés bajar la bici de la emoción es algo qué sé explicarlo otra cosa es sentir el abrazo de los padres que te abrazan con una una esperanza de vida que sentir verdaderamente el abrazo de corazón a corazón ¿me entendés? el abrazo infinito que te dan es algo tan tan hermoso que bueno donde ha ido llegando viste los padres o sea que reafirmamos que la solidaridad y la cooperación existen sí y a partir de esto como para ir cerrando un poquito esto se va a presentar digamos toda esta campaña se va a presentar ¿cuándo? la intención es presentar el lunes 9 de septiembre si Dios quiere el millón de firmas ese era el punto inicial de la cruzada ¿ya llevan cuántas firmas? y ya estamos arriba de las 600.000 firmas están llegando todas las firmas del interior del país esperemos que lleguemos al millón ¿no es cierto? con los tiempos de esto de la política después de la tuvimos una primera reunión con la presidenta de la Comisión de Salud un poquito dura una posición bastante jodida después de las elecciones de las PASO al lunes siguiente tuvimos otra reunión donde ahí ya tuvimos un acercamiento con el secretario de Salud Rubinte con un poquito los niveles más bajos de la posición de ellos habiendo un pequeño acercamiento en el tema que te decía de certificado de discapacidad que modificaron la ley de discapacidad hay un acercamiento ahí modificaron ese decreto que estuvo hecho o sea han ido apareciendo unos cambios favorables para esto ¿me entiendes? sabemos los tiempos políticos que están bastante jodidos ¿me entiendes? está trabado en la Comisión de Salud pero digamos ustedes quieren hacer esta idea de la presentación de la firma para que tomamos el estado parlamentario viste que ya los tiempos se acortan vienen las elecciones ¿quién te dice? una vez hacen una aprobación de una ley como saben hacer si lo quieren hacer a veces la sacan en un día tres días te la sacan la pasan por la comisión y la sacan pero como venimos viendo que este año en la Cámara diputado muy poco igual la lucha continúa la lucha continúa vamos por la ley nacional de fibrosis Luis desde Canal Abierto haremos lo posible para que esta campaña esta cruzada este gran acto de amor en un punto se haga más visible aportaremos el granito de arena y la verdad que es un honor y un gusto tenerte acá no muchísimas gracias como vos dijiste una cosa es la palabra solidaridad cuando se dice otra cuando se ejecuta como lo está haciendo vos agradecerle a todos los compañeros de ATE de acá de Buenos Aires a nivel nacional un referente Tierra del Fuego José con su hija Mara un fuerte abrazo a José que es el que nos ha comunicado no es cierto y bueno muchísimas gracias gracias